Me siento lejos de ti Mi bella noche asuncio, te arruinaré mi canción Aunque distante estés, quisiera que mi cantar Lo lleve el viento al pasar y así en tu lecho de tal La nostalgia del cristal Me invaden las añoranzas y mi corazón añora Por esa tierra querida que lejos está de mí Esta noche en la encabada, quisiera que esa luna Que con su cruz acaricia, a mi hermoso Paraguay O noche en el Paraguay, quisiera que estés aquí Con esa brisa sutil, para acabar mi vivir Porque me siento morir, en la alejada prisión Pues ya no me alumbra el sol, de tu tierra o de mí Me invaden las añoranzas y mi corazón añora Por esa tierra querida que lejos está de mí En esta noche en la encabada, quisiera que esa luna Que con su cruz acaricia, a mi hermoso Paraguay